Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Este es el espacio de Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Es necesario, las personas que estamos pensando en construir nuestra propia máquina financiera, en nuestro propio emprendimiento, es necesario identificar las conductas financieras inadecuadas. Las situaciones psicológicas no resueltas, que pueden ser negativas o tóxicas, que impiden que entremos en el camino de la prosperidad. Y esto tiene una base espiritual. En un libro como la Biblia, en Efesios 6, 13, establece, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto es disciplina. Y esta disciplina la podemos aplicar en nuestra psicología financiera, en cómo pensamos, cuál es nuestro sed mental y cuáles son las afirmaciones mentales y espirituales que nos pueden ayudar a liberarnos de esas ataduras que nos impiden llegar a nuestros objetivos financieros, nuestros objetivos gerenciales. Y aplicar el fitness financiero, creándonos una identidad financiera, pensando cómo queremos vernos financieramente. Así como muchísimas personas lo aplican en el fitness, que piensan en cómo quieren verse. Bueno, exactamente debemos pensar de esta manera. Y esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtán Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXGN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.